La Cédula de Vete Hermosa Bueno, yo en lo particular estoy acusando al gobierno cubano, a la tiranía castrense de las cosas que están sucediendo con toda la disidencia, sobre todo con los pacos, puesto que nosotros nos están agrediendo ya no solamente físicamente, sino también emocionalmente. En estos momentos cualquier cosa que le sucede a mi esposo culpa al gobierno castrista. En estos momentos tiene dos amenazas de muerte, se ha asaltado en la calle, un oficial de la llamada policía política le dijo que lo iba a matar. El oficial Conseca. También hay un patrullero que le dijo que dondequiera que lo viera le iba a tirar el patrullero encima. Eso fue en una ocasión cuando lo detuvieron, cuando lo del Papa. Y como estamos viendo lo que ha sucedido con el mismo Eduardo Payal, pues no hay ninguna duda. Si alguna nos quedaba, ya no queda ninguna de que él fue asesinado por el régimen que existe en nuestro país. Nosotros lo único que queremos para nuestro país es cambio, que haya una libertad tanto de expresión como una libertad para uno poder moverse y hacer las cosas necesarias para cualquier ser humano en cualquier lugar de la tierra. Que se cumplan los derechos humanos. Que se cumpla con el derecho que tiene cualquier persona a ser libre tanto de pensamiento como de expresión. Una vez más digo, cambio para pueblo. Que se cumplan los derechos humanos.